Y hay otro futbolista del país que está en Brasil y listo para jugar en la primera división. Hoy por la noche el atlético goyaniense de Henry Vaca jugará como local frente al último campeón brasileño, el Flamengo. El atlético goyaniense debutará hoy en el Brasilegrado desde la 19.30 hora de Bolivia frente al Flamengo. En goyaniense Henry Vaca podría tener sus primeros minutos. El boliviano ya fue titular en partidos amistosos donde realizó buenas presentaciones. Por lo que hoy por hoy es una de las mejores opciones para el técnico Wagner Mancini en la zona de creación. Henry está en el equipo brasileño desde el pasado 23 de marzo. Mandarle un abrazo a todos los atléticos, decirles que la gente va a dejar todo en cancha. Estamos preparando por este sueño que comienza, que es la Serie A. Y vamos a pelear día a día para darle alegría a la hinchada. Henry espera triunfar en su tercer equipo en el exterior, toda vez que la temporada 2016-2017 jugó en el Ojin de Chile. Y el 2019 defendió los colores de Universitario de Deportes, por lo que hoy podría debutar en un partido oficial en el Atlético Goyaniense de Brasil.